¿Alguna vez le ha pasado que requiere de un cargador, pero la persona a la que le consulta le responde que no tiene del tipo que necesita? Se espera que esta sea una historia del pasado. Y es que recientemente el Congreso aprobó una nueva ley para que los dispositivos tecnológicos que empiecen a llegar a futuro puedan cargarse con un cable universal. Nos parece un avance muy importante porque establece un conjunto de obligaciones también para los proveedores de dispositivos móviles, entre ellos también celulares y otros dispositivos como tablet, computadores, etc. De manera tal de garantizar la interoperabilidad entre los equipos y los distintos dispositivos de carga a través de una interfaz común y que sea compatible tanto para la carga alámbrica como inalámbrica. Con esta nueva medida se acabará el eterno conflicto entre cargador de tablet, cargador de iPhone y cargador de Android, porque será para todos el mismo. ¿Qué es lo que opinan las personas al respecto? A mí me parece que es una buena idea para evitar, por ejemplo, comprar cable innecesario y así armar tremendo desorden en la casa, que a mí me pasa muy seguido. Por ejemplo, yo tengo un MP3 que ahora llevo, que bueno, es antiguo, pero por ejemplo para nuevas ediciones así no tengo que andar colapsándome en buscar lo que es un cable en específico y si es un universal me va a servir bastante para el ahorro y me servirá mucho. Claro, en realidad se facilitaría todo mucho más teniendo un cargador universal como para todos los teléfonos. A mí personalmente me pasa que a veces no ando con el mío y la persona no tiene el mismo cargador y se me complica la existencia. Así que sí, me parece una muy buena medida que tenga un cargador universal para todos los teléfonos. Me parece súper bien en el sentido de que en el aspecto económico no afecta al bolsillo. Mejor, porque no tenés que andar buscando otro. Y hay veces que el otro no tiene, el que vos tenés y es repaja. El cable tipo C es el que se utilizará en Chile, aunque no será una medida que se aplique en el corto plazo. Va a tener un periodo de entrada en vigencia de la ley que en el caso de los dispositivos de telefonía móvil va a ser de dos años desde la publicación de la ley. En el caso de los demás dispositivos como tablet o computadores van a ser de cuatro años. Esto es importante. Esta medida también permitirá que los consumidores decidan si quieren o no incluir el cargador a la hora de comprar un dispositivo tecnológico en el futuro.